La Segunda Guerra Mundial fue un trago muy amargo para la sociedad, pues se trató de una época llena de terror, desesperación y actos despiadados, todo esto gracias al holocausto generado por el partido nazi, el cual era comandado por su líder absoluto, Adolfo Hitler. Dados los actos de este hombre, Hitler se fue ganando el odio de todos y se fueron escribiendo leyendas y rumores inexplicables alrededor de su persona. Pero posiblemente una de las leyendas urbanas más curiosas es la que involucra a otro gran personaje de esa época, el psicólogo Sigmund Freud. En este segmento revisaremos la leyenda, así como las bases que la solidifican o por el contrario la derrumban. Sin más por el momento, disfruta de este video. Sigmund Freud fue un médico austriaco que ganó fama por centrar las bases de la tan querida y odiada corriente del psicoanálisis, el campo que popularizó la ciencia de la psicología. A él le debemos muchos términos que hasta el día de hoy utilizamos, tales como el típico cliché, del psicólogo y el diván, además de la frase y eso cómo te hace sentir. Y también los conceptos inconsciente, complejo de dipo, interpretación de los sueños, psicoterapia y otros más. Ahora bien, es un hecho que, al ser de ascendencia judía y tener tantas ideas liberales, este científico corría un gran peligro durante la Segunda Guerra Mundial viviendo en Alemania, pero para su suerte, el llamado padre del psicoanálisis fue transmitido a Inglaterra con ayuda del gobierno norteamericano, y ahí residió hasta el día de su muerte en 1939. Desde hace algunos días, una curiosa leyenda urbana está corriendo por internet, la cual enuncia que, en efecto, el aclamado psicólogo se topó en su juventud con una versión infantil de Hitler a finales del siglo XIX, y que, en consecuencia, el destino del mundo estuvo en sus manos. Pero, lamentablemente, los padres del entonces futuro dictador fueron un gran obstáculo para el médico, nacido en 1856. A grandes rasgos, la leyenda cuenta que, tras un arduo trabajo de investigación, el escritor inglés Lawrence Marx, con ayuda del experto en la vida de Freud, el historiador John Forrester, descubrieron un pasaje en la vida de Freud y de Hitler, una anécdota nunca antes estudiada. Supuestamente ocurrió en el año de 1895. Sigmund Freud se encontraba a punto de llegar a su máximo apogeo, pues, aunque todavía le faltaban cinco años para que publicara su libro cumbre, la interpretación de los sueños ya estaba ganando fama por su trabajo en el campo de la hipnosis, y el tratamiento eficaz contra la histeria, neurosis y otros trastornos mentales. Un día, el psiquiatra austriaco Edward Blotch, terapeuta de cabecera de la familia Hitler, llevó al pequeño Adolfo, de seis años, al consultorio de Freud, con tal de que juntos evaluaran al pobre pequeño. Rápidamente, Freud se percató del significado de las escalofriantes pesadillas que atormentaban al niño, así como sus cambios súbitos de conducta, por lo que rápidamente lo evaluó con una psicopatía muy grave, y aconsejó a Blotch de que se lo dejara y él haría lo posible para curarlo. Lamentablemente, el padre del pequeño, Alois Hitler, se negó rotundamente. Tras escuchar esta singular leyenda, crecen muchas incógnitas, y rápidamente nos pone a dudar si esta anécdota realmente ocurrió. A decir verdad, no hay muchos datos históricos que puedan comprobarla, aunque, si hay algunos cuantos que pueden refutar esta teoría. Primero, debemos evaluar los datos correctos en esta historia, y estos consisten en los siguientes. Edward Blotch sí fue un psiquiatra austriaco, y en efecto, este era el terapeuta cabecera de la familia Hitler. Y aunque no haya datos que comprueben la comunicación entre este y Freud sobre el caso del pequeño Adolfo, no es tan descabellado, pues ambos eran terapeutas austriacos contemporáneos. Sin embargo, aunque Hitler sí tenía 6 años, en 1895, la familia de este no empezó a ser tratado por Blotch, sino hasta 1904, y ahí comienzan a descuadrar los datos. Bien, cuando investigaba este enigmático caso, encontré algo muy curioso que mostraré para que tomes tus propias conclusiones. Al parecer, John Forrester sí es un historiador experto en la vida de Freud, como lo dice la leyenda. Pero este no colaboró con el escritor Lawrence Martz para realizar un estudio, sino que, más bien, revisó la obra hecha por el comediante Lawrence Martz. Quizás sea un poco confuso, pero al parecer, Lawrence Martz es un comediante inglés que, en el año 2007, montó la obra llamada Dr. Freud quiere verte ahora, señora Hitler, que narra como en un universo paralelo, la mujer llevó a su pequeño de 6 años al consultorio del padre del psicoanálisis para que éste le diera terapia. Si bien este dato no comprueba eficientemente que Freud nunca trató a Hitler de pequeño, sí nos da una idea de este caso y cómo posiblemente nació la leyenda. Pero, te recuerdo, la última palabra la tienes tú. Si este video fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.